todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar a una lucha a una pelea con la amargura si no lo ha enfrentado en algún momento lo va a hacer va a sentir la tentación de guardar rencor de hablar mal contra alguien de aliarse con otra persona para hacerle mal a otro o para desquitarse de otra persona en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver frente a la tentación de justificar nuestras malas actitudes y la mejor manera para salir victoriosos de ese cara a cara de ese enfrentamiento o de esa tentación la encontramos en hebreos capítulo 12 versículo número 14 dice que debemos buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a dios repito si queremos salir victoriosos en esa tentación de guardar resentimiento de amargar nuestra vida de guardar rencor de hablar mal contra alguien o de vengarnos por aquello que nos hicieron es buscando la paz con todas las personas cuando vengan esas situaciones que quieren dañarnos recuerde lo que dice hebreos 12 14 busquemos la paz con todos cuando quiera guardar rencor en su corazón recuerde hebreos 12 14 busquemos la paz con todos esa situación que está dañando su corazón entréguela a dios perdone a la otra persona y busque la paz con todos muchas veces hemos dicho que david es el hombre conforme al corazón de dios y le voy a dar en los siguientes dos minutos una de las razones por las cuales este hombre el rey david era conforme al corazón de dios en el primer libro de samuel en el capítulo número 30 dice que cuando david llegó con todos sus hombres encontró que sus enemigos habían invadido el territorio habían incendiado el pueblo y dice que a hombres mujeres y niños desde el más grande hasta el más pequeño se los habían llevado como esclavos luego en el verso 4 del capítulo 30 del primer libro de samuel dice que david y sus hombres al ver ese panorama empiezan a llorar y escuche lo que dice el versículo número 6 dice que david se alarmó david se preocupó porque la tropa hablaba de apedrearlo porque todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas lo iban a matar claro que se preocupó se amargó recuerde que david era un guerrero quien sabe que tantas cosas pasaban por su cabeza cuando sintió que el pueblo lo quería matar lo quería apedrear cómo se pudo haber sentido david al verse perseguido cómo nos sentimos nosotros cuando una persona nos ataca cuando alguien habla mal de nosotros cuando alguien nos traiciona cuando alguien planeó algo en contra nuestra cuando lo sacaron del trabajo injustificadamente cuando alguien le hizo daño cuál es nuestra reacción que hacemos pues el versículo número 6 dice que david se preocupó david se alarmó esto es humano pero mire aquí es donde viene el secreto y una de las tantas razones del por qué david es llamado el hombre conforme el corazón de dios david se alarmó lo quería matar porque todos estaban amargados eran sus propios hombres sus amigos los de confianza aquellos que querían apedrearlo era su misma tropa pero luego dice que david cobró ánimo y puso su confianza en el señor su dios ahora permítame leerle una vez más el verso 6 completo david se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas pero david cobró ánimo y puso su confianza en el señor su dios y si usted sigue leyendo la historia que le invito para que lo haga al terminar de escuchar este mensaje va a notar que david consultó a dios persiguió a los enemigos y pudo rescatar aquello que habían llevado lo que vino para mal dios lo transformó para bien lo que había llegado para destruir a david dios lo transformó para darle una victoria pero dónde estuvo el secreto en cobrar ánimo y poner en dios toda la confianza le invito para que juntos oremos a dios señor hoy te damos muchas gracias por el nuevo día que tú nos regalas por la oportunidad que nos das de buscarte de orar a ti tú dices que tú escuchas nuestra oración que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre ahí estás tú en medio de ellos y sabemos que son miles de personas las que se unen con nosotros en medio de esta oración hoy señor te agradecemos porque tus oídos están prestos a escuchar nuestro clamor señor mira cada persona que ha estado luchando últimamente con la amargura con el resentimiento con el rencor con el odio con ese deseo de venganza con esa tentación de hablar mal contra aquella persona que nos hizo daño que nos afectó que dañó nuestra vida pero señor hoy decidimos en nuestro corazón entregar cada situación delante de ti hoy tomamos la firme decisión de perdonar y hacer lo que dice hebreos 12 14 hoy decidimos buscar la paz con todos por eso perdonamos y dejamos cada situación en tus manos hoy decidimos limpiar nuestro corazón hoy te pedimos señor que limpies nuestro corazón que nos hagas libre de todo peso que hay en nuestro corazón que no nos deja caminar y hacemos lo que hizo david dios cobramos ánimo y ponemos en ti toda nuestra confianza sabemos que tú estás a nuestro lado y tú nos darás la victoria te reconocemos como nuestro señor nos darás la victoria en nuestra familia en las finanzas en la salud en el trabajo frente a esa situación que nos ha amargado que nos ha quitado el sueño que nos ha quitado la paz allí tú nos darás la victoria hoy señor abrimos nuestro corazón delante de ti te reconocemos como nuestro rey como nuestro señor como nuestro salvador y gracias jesús porque a través de tu sangre nos has limpiado de todo pecado si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti y con Dios y B�en K 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 cinco T K K clicking K Gracias por ver el video